El 30 se va a vestir de verde, por ello el homenaje, el reconocimiento a todos los que lucharon, luchan y siempre trabajan para cumplir este sueño. Y un saludo muy especial para Simón Jalí, que fue uno de los gestores para que esto se haga realidad. Y por supuesto a toda la familia Naranja. Felicitaciones. Gracias a las palabras de la concejal Paleta. Es un logro muy importante para el club y un cambio significativo para la actividad ruralística en la zona. Así que estamos muy felices y felicitamos al club y a sus dirigentes. Y quiero reiterar el pedido por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Gracias señor.